Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción a las Ciencias Sociales 1, correspondiente a la clase del día 16 de abril de 2020, a través del cual vamos a exponer otro de los enfoques teóricos de las ciencias sociales. En las clases anteriores hablábamos sobre el materialismo histórico al que le dedicamos varias clases y estuvimos también hablando de la teoría comprensiva de Max Weber. En esta clase vamos a comentar sobre el positivismo y las teorías de Augusto Comte sobre la sociología y el estudio de la sociedad. Para comenzar, me gustaría hacer una precisión que no hemos hecho en videos anteriores y que me gustaría que quedara ya clara para efectos de la evaluación que van a tener ustedes en las próximas semanas. Bien, en primer lugar, tanto el materialismo histórico como la teoría comprensiva y el positivismo son los enfoques teóricos en los que se va a basar la sociedad, perdón, la sociología para entender a la sociedad. Es decir, son los enfoques a través de los cuales la ciencia social va a buscar comprender a sus sujetos de estudio, que es precisamente la sociedad. comprender que la sociología como ciencia es relativamente joven y que surgirá a principios mediados del siglo XIX y el primero que le dará nombre y apellido es precisamente Augusto Comte. Por aquellos entonces estaba bastante, era bastante común el deseo por aplicar las ciencias. Estaban en pleno auge las ciencias y las reglas del método científico porque recordemos que el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces y a través de la creación del método científico es que se lograron grandes avances en la medicina, en la física, en la química y esto es lo que llevará a Augusto Comte en gran medida a sostener y a crear esta ciencia social que es la sociología. Vamos a aplicar las reglas del método científico a la sociología, al estudio de los seres humanos en sociedad. Precisamente por esa razón Augusto Comte se le considera el padre de la sociología, aunque tenemos que tener cuidado con no asociar únicamente a Augusto Comte como el primer sociólogo, sino que tenemos que tener en cuenta que muchas de las teorías que nosotros ya vimos en clase de Marx y de Max Weber pues van a ser también importantes. Ahora bien, a la teoría positivista la va a acompañar un concepto que ahora tenemos que entender como arcaico, que es el concepto de progreso. Yo les pregunto en este momento a ustedes, espero que en sus casas tengan esta reflexión, ¿qué es el progreso? Cuando nosotros hablamos de progreso tiende a decirse que es el aumento o el mejoramiento, ¿no? De un nivel y la sociología va a sostener que la sociedad progresa en la medida en la que ésta tiene ciertos cambios y tiene ciertos estadios y la intención del positivismo es llevar a la sociedad al máximo punto de progreso. Es una idea que estará ampliamente arraigada en el positivismo, esta idea de progreso, progreso social, que va a acompañar algunas otras teorías, como lo es en gran medida el materialismo histórico, pero que se va a ver roto en el siglo XX. Precisamente por esto me gustaría que aquí hiciéramos un pequeño paréntesis antes de proseguir con la exposición del positivismo, un pequeño paréntesis para referirme a una etapa histórica en la cual pues parecía que se había alcanzado el punto más elevado de la civilización y que esto se ve abruptamente roto por la llegada de dos conflictos y una era de conflictos globales que va a durar más de 30 años. Hablo, por supuesto, de la Belle Époque. Creo recordar que en sus clases de Historia Universal Contemporánea ustedes tuvieron una clase dedicada precisamente a la Belle Époque. ¿Qué era o qué fue la Belle Époque? Un periodo a finales del siglo XIX, principios del XX, entre 1870, setenta y tantos, y 1914, en el cual pareciera que se ha alcanzado la cima de la civilización. El vocablo está en francés Belle Époque, la bella época, la bella época, una época en la cual los eventos actuales parecen indicar que ya no hay guerras al frente, que ya no hay movimientos sociales fuertes, que se ha alcanzado un alto grado de civilización por los nuevos inventos que ahora se están aplicando a finales del XIX. Ya existirá en las ciudades europeas el metro, el drenaje, la luz eléctrica, por supuesto, el alumbrado público, los coches. Ya se habrá alcanzado un nivel de vida bastante aceptable para los términos de la época, sobre todo en las ciudades y sobre todo en la sociedad, la clase media y la clase alta. ¿A qué voy con esto? La Belle Époque es un periodo más o menos homogéneo en la Europa del siglo XIX y que se replicará en algunos casos incluso en los países latinoamericanos. Entender que la Belle Époque en México corresponde al periodo porfirista corresponde a los años del porfirismo, que ya tuvimos oportunidad nosotros de platicar en el curso de Historia de México II. Al inicio del curso platicábamos mucho del porfirismo y muchas de estas ideas del positivismo, aunque no les dimos ese nombre, precisamente porque el positivismo va a tener una influencia fundamental en esta época porque pretende decir que se está llegando al más alto punto de la civilización y del progreso. Aquellas ideas de orden y progreso. De hecho, ese lema que se va a adoptar, por ejemplo, en México se adoptará ese lema, orden y progreso. Posteriormente, Brasil también adoptará estas ideas de orden y progreso porque la idea de progreso es la de tener un nivel más elevado económica, política, social, cultural. y en todos los aspectos. Es decir, la idea es llegar a una sociedad mejor. A veces, en el momento en el que nosotros vemos por qué existe el Estado o por qué existen las policías o ese tipo de cosas, decimos es que queremos estar bien. Queremos un progreso. Bueno, pues de hecho, Augusto Comte, cuando formula estas ideas del positivismo, va a estar en pro de que sea el Estado el que intervenga para obligar a la sociedad a seguir los lineamientos del método científico y además para promover orden y progreso. ¿Por qué? Porque decía Augusto Comte que el Estado o la sociedad pasa por tres Estados, más bien, la sociedad pasa por tres Estados que van en orden ascendente. El primero es un Estado teológico basado principal y exclusivamente en las ideas religiosas. Después pasará a un Estado metafísico que es más o menos como la adolescencia de la sociedad porque ésta tendrá y comenzará a pensar por sí misma, pero pues como sucede en la adolescencia, piensas por ti mismo, pero de pronto piensas puras babosadas. Entonces, esa es como que la idea del del Estado metafísico que es intermedio en Augusto Comte y que posteriormente llegará a un Estado positivo en donde se piensa con plenitud, se actúa con racionalidad. Recordar que en aquel momento estaba de moda el racionalismo que había sido, que era la corriente filosófica del momento y comprender entonces que la idea en la Belle Époque era precisamente el decir ya estamos en el Estado positivo, en el Estado racional. Por lo tanto, ya no vamos a tener al futuro situaciones complicadas. Ya todas las diferencias se podrán resolver por la vía pacífica, por la vía diplomática porque podemos dialogar. Y esto pues se ve abruptamente destruido cuando en 1914, pues claro, estalla la primera guerra mundial. Es importante comprender esto porque precisamente el positivismo va a tener su gran ruptura y tendrá que reinventarse el discurso sociológico cuando sucede la primera guerra mundial y después de la primera guerra mundial que fue hasta ese momento el conflicto armado más mortífero de la historia. 20 años después estallará la segunda, que es a su vez el conflicto armado más mortífero de toda la historia. Y entonces, ante los horrores de esos dos conflictos bélicos mundiales, pues podemos comenzar a comprender cómo el positivismo y la idea de Comte pues se ve superada. Ahora, esto no quiere decir que debamos dejar de lado todo lo que nos indica Augusto Comte. Lo que Augusto Comte sostiene es que la sociedad puede estudiarse desde el mismo foco que podemos estudiar a todas las ciencias, es decir, a través del método científico. Simple, lisa y llanamente el método científico. Formular una hipótesis, generar una prueba a través de la cual podamos comprobar esa hipótesis, comprobar la hipótesis y si se comprueba esto será una ley y si no se comprueba entonces tendremos que repetir el proceso científico. Es, pareciera algo muy sencillo, pero tenemos aquí un problema. Lo que platicábamos desde la primera clase no son objetos lo que estamos estudiando en ciencias sociales. Son sujetos, son personas, no es un qué, es un quién. El sujeto de estudio y los sujetos de estudio de la sociología serán seres humanos. Y entonces ahí es donde tendremos que separarnos en gran medida de las ideas de Augusto Comte y pensar si ese método científico realmente corresponde a un estudio de la sociedad y de las ideas que forjan a una sociedad. Porque de otra manera estaríamos nosotros, pues yo considero que si no se hiciese un estudio concienzudo, estaríamos pensando que la sociedad es un objeto X que puede analizarse con microscopio o que puede analizarse mediante pruebas físicas. Sin embargo, sin embargo, no debemos de perder de vista el estudio social que se puede hacer a través de los experimentos. Es decir, que sí se puede hacer un experimento social. La cuestión es que estos tendrán sus límites porque no estamos trabajando con personas X. Más bien, no estamos trabajando con sujetos, con objetos, con cosas. No es una gota de sangre a la que le estamos aplicando un reactivo. Es un ser vivo. Y no solamente un ser vivo, un ser vivo de nuestros semejantes. Aquí va a caber una cuestión muy importante que me gustaría platicar con ustedes, que es el llamado experimento de Miligram. Para los que no tengan ninguna noción, el experimento de Miligram fue un tipo de experimento social en el cual una persona llegaba a una sala y le daban, le decían que detrás de la sala estaba detrás de un vidrio, estaba una persona a la cual ella le tendría que aplicar choques eléctricos con una máquina. Oprimía la máquina para producirle choques eléctricos y que la otra persona ya sabía y no solamente que ya sabía que había consentido en ese experimento y que por más que le dijeran que se detuviera, que no lo hiciera. Entonces se le ordenaba a la persona darle toques eléctricos a otra. Esto, ojo, ojo, precisamente ese es el punto medular del experimento. Realmente la otra persona no sufría de choques eléctricos, pero el experimento estaba diseñado para probar y efectivamente probó que las personas, cuando un sujeto con autoridad de cualquier tipo, autoridad moral, autoridad física, nos dice que hagamos algo, difícilmente cuestionamos la moralidad de esto. Es decir, que nosotros vamos a seguir tocando y seguir dándole choques eléctricos a la otra persona a sabiendas de que le está causando dolor o a sabiendas de que inclusive lo podríamos matar por el solo hecho de que alguien más nos lo está pidiendo, ordenando y nos está conminando a que lo hagamos. Este tipo de experimentos sociales que platicaremos más adelante en la clase de sociales 2 son precisamente los que nos llevan a ver cómo la sociedad en sí misma no siempre está preparada y no siempre es mejor que sus antecesores. No siempre va a estar preparada para decir he llegado al punto máximo de la civilización. No es cierto. Precisamente por eso es por lo que en este en este vídeo que estoy tratando de que sea corto, lo que quiero que se quede claro es que las ideas de Comte, aunque fueron en su momento muy importantes para la sociología, también van a tener su lado negativo porque si nosotros efectivamente hacemos una serie de experimentos sociales indiscriminados pues lo lo que vamos a generar es una lamentable, muy lamentable situación en donde es antiético inclusive el realizar ese tipo de experimentos. Bien, también muy importante Augusto Comte era fan de que el Estado tenía que imponer el orden, tenía que asumir el control de la sociedad, recordar que en aquellos años estaba comenzando precisamente el Estado Nación, había ya nacido el Estado Nación y esto obviamente pues generaba algunas situaciones de identidad con un Estado que apenas se estaba gestando y que apenas estaba naciendo, pero la intención era un Estado fuerte que imponga este tipo de reglas a la sociedad para hacer una sociedad más práctica, más democrática, más perfecta y todos esos anhelos que eran del siglo XIX y que se van a romper en gran medida con el XX, con los sucesos tan importantes que pasarán durante el siglo XX y que platicamos ya en la clase de Historia Universal Contemporánea. Bien, como actividad jóvenes les voy a pedir que realicen una pequeña indagatoria sobre el experimento de Miligram. Así lo van a encontrar, experimento de Miligram. Inclusive hay una película en YouTube sobre este tema y en este material, en este experimento, ustedes lo que van a hacer es escribir en menos de una cuartilla, en un párrafo o dos, me explicarán hasta qué punto ese tipo de experimentos sociales sirven para explicar fenómenos sociales y cuál debería ser el límite de la experimentación social con el uso del método científico. Esa es la actividad que se queda. Les recuerdo que tendremos examen ya en unos días más, en el caso de ustedes, el examen está previsto para el día 29 de abril a la hora de la clase y les recuerdo que será a través de la página de Facebook que se subirá el examen, el texto de las preguntas del examen. Ustedes deberán contestar ya sea en el examen de una hora o en el examen de 24 horas, como ya lo hemos platicado a través de la publicación que se hizo en Facebook. Les pido encarecidamente pónganse al corriente si les faltan trabajos, tareas o lo que sea, tienen hasta el 30 de abril. En esa fecha yo corto calificaciones para entregarlas a la dirección y les pido de favor que se pongan al corriente y que no dejen esto hasta el último momento porque todos estamos pues con la zozobra de lo que vaya a suceder en el futuro con esta pandemia y lo que quisiéramos es que se puedan retomar actividades en mayo. De antemano les agradezco que pasen una excelente tarde.